Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla denunció móviles políticos detrás de las protestas de los choferes sindicalizados en contra de la ruta integradora del Pumacatari, porque la misma sólo afecta parcialmente al sindicato Virgen de Fátima. También se ha inaugurado la séptima ruta del teleférico, la séptima línea del teleférico, que los afecta grandemente también a los choferes, y ellos no dicen nada sobre el tema. Seguimos con los retrasos en la autopista y los choferes no dicen absolutamente nada sobre el tema. Todos los ataques están dirigidos únicamente al Pumacatari y únicamente al gobierno municipal de La Paz. Sin apoyo policial, más de un centenar de vecinos de Periférica abrieron paso a los Pumacatari en Chucaguillo ante el bloqueo de los choferes. 37 jóvenes que trabajaron en la Alcalía como parte del programa Mi Primer Empleo recibieron sus certificados de reconocimiento. Las cosas claras para la paz.